¿Qué es TV3? Siempre confundimos estas cosas. Gracias, Andreu. Pero bueno, somos conscientes de que somos un servicio público, somos conscientes de que somos audiovisuales y no podíamos dejar atrás todo el tema de la ficción. Sobre todo la ficción contemporánea que sabemos que es uno de los elementos claves de cualquier servicio televisivo. Entonces, primero si os parece bien, os voy a dar un poco más de contexto para que entendáis de dónde venimos y hacia dónde vamos. La nueva etapa de ficción en IB3 es una etapa que se inicia hace dos años, dos años y medio, en que venimos como la mayoría de televisiones públicas, regiones autonómicas, con unos targets muy específicos orientados a un público mayor, con culebrones, con un producto que funcionaba muy bien, pero que bueno, que éramos todos conscientes que había que ir evolucionando como han hecho otras cadenas. Entonces empezamos estratégicamente a trabajar con unos públicos y unas audiencias a las que habitualmente en el pasado IB3 había desatendido o no estaba, o hubo bandos y sin embargo eran audiencias o eran personas, ciudadanos, que sí que consumían mucho audiovisual. Entonces la historia empezó con un concurso del que salió ganador la serie My Neva, que inmediatamente os hablaré de ella, pero lo que realmente primero estronamos fue un thriller, un policiaco, que se llama Treu Fogg, un poco inspirado en este tipo de contenido negro americano, y marcó un antes y un después en nuestra parrilla. Tenemos una promo muy breve para que os hagáis una idea de qué look tiene esto. Qualsevol esdeveniment del futur es como un record de algún fet despassado, como un eco. Capitán Ramos Acabo de hablar con el Capitán Ramos, vamos a empezar una colaboración entre los dos cuerpos La marina Hubert ha sido muerta Estará la promo de la segunda temporada Ahora empezaremos a rodar la tercera De repente gente, como os comentaba Que no había visto IV3, empezó a ver IV3 O empezó a ver los productos d'IV3 Seguramente no en televisión lineal Se lo empezaron a descargar de YouTube Pero de alguna manera marcamos un antes y un después También esta serie ha sido importante para nosotros Porque es la primera vez que una distribuidora internacional En este caso Federation Entertainment Se interesa por un producto hecho por nuestro pequeño Y humilde canal autonómico En su distribución internacional En intentar buscar autonómicos Porque consideraron que como era un producto de género Bastante masticable Podían colocarlo en otras plataformas Que también era una de nuestras misiones Un poco salir, sacar la cabeza al mundo exterior Ahora mismo, para que os hagáis una idea Estamos lidiando por primera vez Con el hecho de exportar másters Con estándares internacionales De las pistas de sonido Para poder doblarlo Es una cosa que nunca había pasado antes en IV3 Y también tuvimos la bonita sorpresa Que la FORTA Que es la Federación de Radio Televisiónes Públicas De España Nos concedió el premio Al mejor programa autonómico del 2017 Eso también fue un apoyo De los compañeros de otras teles Que para el sector Y para la autoestima general Pues nos ayudó muchísimo Pero esta historia empieza un poco antes En el momento en que cuando entramos En el nuevo equipo directivo Lanzamos un concurso A la manera de Amazon Studios Hace ya unos años En el que hicimos una convocatoria pública En la que animamos a que Nuevos creadores O creadores tradicionales Nos mandaran sus proyectos Nosotros seleccionamos Tres pilotos finalistas Llegaron 25 Seleccionamos tres Y luego hicimos una gran noche Con una gala en el Teatro Principal de Palma Y simultáneamente En IV3 Televisión Y en nuestros canales digitales En donde pusimos esos tres pilotos Y la gente tuvo 72 horas para votar Cuál de los pilotos les había gustado más Y eso se iba a convertir en temporada Esa es la historia de Mayneva La comedia Que estrena nuevos contenidos Este fin de semana En este festival En serializados Que nos ha dado muchísimas alegrías Hemos visto audiencias Audiencias de gente Como los de Playz Que son muy jóvenes También hemos hablado De cuarentones, cuarentañeros Esos serían los que están en medio Los que ya han pasado Una pseudoedad adulta Pero todavía se han dado cuenta Que las cosas no acaban de funcionar Os pongo también una promo muy breve Que hemos hecho S'estrenó la segunda temporada el lunes También ha sido importante para nosotros Porque Filmin inmediatamente se interesó En la primera temporada Y la adquirió Y está disponible con subtítulos en castellano Para todo el territorio español Y también otro hito TV3 Este verano la compró Para emitirla en su segundo prime time En el primer canal Esto es un poco lo que venimos haciendo También estamos haciendo miniseries Más tocando No tanto ya temas de ficción pura y dura Sino hechos reales Cercanos en la historia de las Islas Baleares Como puede ser El último atentado de ETA En territorio nacional El año 2010 Y un conflicto de faldas En el obispado de Mallorca Hace dos veranos Que en formatos de 50 más 50 Pues nos permiten seguir investigando Y probando Y ahora sí La novedad que tenemos Para este mes de noviembre Si todo va bien Es Amor de Cans Que sería digamos La tercera pata En la búsqueda de estas nuevas audiencias Pero tampoco intentando No abandonar a los que teníamos antes Es recuperar el culebrón clásico Pero darle una mirada muy moderna Con temas que toda nuestra ciudadanía Más mayor reconocerá Y se divertirá Porque es una comedia muy negra Muy tocando el territorio Que esa es nuestra función Como servicio público Y estamos la verdad Súper contentos Hasta ahora es lo más caro que hemos hecho Pero yo creo que va a funcionar muy bien Y estamos muy satisfechos con el resultado Dentro de un mes de estrenar Pero os hemos traído Una pieza de 30 segundos Para que veáis que el look tiene Capítulo 1, 21, 2, B, 6, E, 9 Amor de Cans Amor de Germans Es una adaptación de un libro De una novela del año 95 Los hechos suceden en los años 70 Y la verdad es que ha sido un diseño De producción muy ambicioso Era muy complejo Porque tenemos unos presupuestos muy bajos Pero la verdad es que estamos convencidos De que funcionará muy bien Y luego Y ahí voy a ceder también un poco A la palabra a Andreu Manres A nuestro director general Tenemos el proyecto Más ambicioso Y que más ilusión nos hace Que llevamos ya medio año Trabajando en él Y es No sé si conocéis o vais a hablar Sobre la paca La paca es una de las De las narcotraficantes Más importantes que ha habido En Palma En Mallorca Y alrededor de ella Hay un universo Como os podéis imaginar De política Corrupción Urbanismo Escuchas policiales Y demás Que consideramos que es Increíble Lo que está sucediendo Allí detrás De hecho tenemos Un titular De prensa Para que os hagáis una idea En que Los medios de comunicación Ya casi nos han escrito Las temporadas Es un caso ya juzgado Por lo tanto sabemos De lo que estamos hablando Y creo que hay una segunda página En que ya nos ponen El reparto Con todos los personajes Andréu Tú Además Andréu Durante muchos años Ha sido el corresponsal Del país En las Islas Baleares Y conoce Muy bien Este tema Hola Es El Farina Más allá Porque la realidad Está superando Es decir Mientras están trabajando En el guión Hay policías Corruptos Que aparecen Cuando parecía imposible Que estuvieran metidos Allí Abogados Y fiscales Y el gran problema Que tenemos Es que los Voy a hacer una confidencia Y espero que no lo transcribáis Que los realizadores Y guionistas Quieren blindaje personal Hasta En el extremo De que en un pequeño país Que no somos Islandia Pero si lo aspiramos De un millón de habitantes Que es una isla Es decir Las tramas mafiosas Intimidan Para explicar Lo que es Todo el mundo sabe Y aparecido En todos los periódicos Y en series De reportajes En nuestra televisión Y para que también veáis Que la ruptura Conceptual De una televisión En el siglo XXI Muy pequeña Que fue Reducida a un tercio De lo que era Y que había sido Intervenida políticamente Eso también dicho Sin ninguna Vocación De no decir la verdad Hemos roto Nosotros No el presupuesto Porque no tenemos Más presupuesto Tenemos un tercio Sí hemos roto La estética La concepto Y la no intervención Política Y yo decidí O le sugerí a Martorell Vamos a hacer una miniserie Sobre el obispo Que ha caído Porque tenía un amante Y que lo denunció El marido De la amante Y tuvimos Multitud de problemas Primero del director Que renunció Y buscó un negro Que apareciera De la amante Que vino a verme Varias veces Insistiéndome Que no se hiciera La miniserie Un requerimiento notarial Escritos en el periódico Preguntas parlamentarias Y al final Son 100 minutos De casi realidad Para explicar Cómo el obispo Se enamoró De su secretaria Y el marido De la secretaria Lo denunció públicamente Y entonces Nosotros queremos jugar Un poco Siendo pequeños Siendo Una décima parte De TV3 Por cierto Muchas gracias De haber estrenado My Neve Que es otro hito histórico De haber llegado Al continente Desde el territorio Periférico Intentamos ser modernos Y adquirir No más público Pero sí Abrir más Nuevas audiencias No todo Por la audiencia Sino nuevas audiencias Y una cultura Muy vinculada A la realidad Y por ejemplo Esas mini producciones Que hemos hecho Con tanta ambición Ha dado trabajo Y ha creado Un nuevo Entramado Digamos De actores Productores Guionistas Mini productoras Que habían quedado Asoladas Por la crisis Televisiva Propia de TV3 Y después Por la crisis Política Del recorte Y gracias Por invitarnos La paca Así como Todas las Otras series De las que os hemos Presentado Son producción Propia de TV3 En colaboración Con las productoras Del territorio En el caso De la paca Vamos a hacer Vamos a dar El paso Que están dando Otras televisiones Autonómicas Como TV O Galicia TV3 Desde ese tiempo De empezar a hacer Coproducciones Es decir Sumar esfuerzos Y sumar Capital Con Empresas No solo De las islas Sino de De Madrid De Cataluña De quien se quiera sumar Como os decía Será el proyecto Más ambicioso Desde el punto De vista Presupuestario E incluso También a nivel Narrativo Estamos ahí Intentando cerrar A los socios Si todo va bien A finales de octubre Noviembre Tendremos ya Noticias más concretas De cómo lo vamos a hacer En 2019 Pero La verdad es que Pinta Pinta muy bien De hecho Subrayando lo que decía Andreu A la primera productora Y directora Que le encargamos esto Porque esto es una idea Que nace Nuestra El primer director Dijo que no quería Saber nada De esto Porque tenía Mucho miedo Consideramos que era El más adecuado Pero él dijo Que no Que se retiraba Que prefería No tener problemas Con estas mafias Se ha incorporado Un nuevo equipo Con mucha energía Y con mucha ilusión Y con muchas ganas Y valentía Para tirarlo adelante Y bueno Hay un En nuestra web En ib3.org Barra series Tenéis Todo lo que tenemos Publicado hasta ahora Pues lo podéis ver En abierto O sea Están las dos miniseries Gavia Vía Teva Y las dos primeras Temporas de Treufoc Y las dos de My Neva Que están a punto ya De ser públicas Y la tercera Treufoc Ya a partir de enero Y muchas gracias Si no hay preguntas Lo dejamos aquí Gracias El estreno de la paca ¿Cuándo será? 2019 Es una pregunta Que siempre nos da mucho miedo Responder Porque mucha gente se enfada Porque realmente Trabajamos a precios muy bajos Eso no significa Que estemos explotando a nadie Es decir Todo el mundo Saga bajo convenio Es decir Se respetan las condiciones laborales Nos aseguramos de ello Pero es verdad Que hay mucho talento Mucha gente joven Y para que os hagáis una idea My Neva Que son media hora Son 25 mil euros El episodio Y Treufoc Que son 50 minutos Son En la primera temporada Fueron 35 Y la segunda Han sido 40 y pico El episodio Amor de Can Son 50 mil euros El episodio Las miniseries Los dos episodios 90 mil Son precios muy bajos Pero bueno Sin explotar Simplemente diseños Muy elaborados Y gente con mucho talento Y con muchas ganas De trabajar Y de mostrar Que se pueden hacer Cosas diferentes Estamos trabajando En paralelo En una miniserie documental Para apoyarnos Es decir Para hacer Una cosa que nos gusta mucho Hacer en IB3 Que son noches temáticas Entonces tendrá Una primera parte De lo que será La pura historia de ficción Acompañada luego De otro producto paralelo Que será La serie documental Que explicará Los hechos De una manera más Más periodística Hagaís una idea Es una gitana De un poblado marginal Que el franquismo Creo en Palma Se llama Sombañ Y ahora están derribando Que hizo la transición De la venta De feriantes Y de recoger chatarra A vender droga Primero hashí Luego cocaína Después manejar El tráfico indirecto De la heroína Un día determinado Le cogieron Siete millones De No 700 millones De pesetas Debajo De la cuadra De sus caballos Tenía cuadras De caballos Y entonces Un momento determinado También Se puso Ella y su hija Un micro Y un MP3 En el La canaleta del pecho En el escote Y pillaron Al jefe de policía Pepote Que también es un personaje Central de esta serie Pidiéndole 80 millones De pesetas Para Liberal Porque además La paca Y sus hermanos Habían secuestrado A unos Inmigrantes Latinoamericanos Que usaban Para que les controlaran Las cuadras de caballos Y los 700 millones De pesetas Que había debajo De la cuadra Que claro Los Eran Latinoamericanos No me acuerdo muy bien Ecuadoriano Me parece Le pillaron Los 700 millones Le secuestraron Le cortaron Una oreja Entonces Para evitar Que fueran condenados Sus hermanos Y ella misma Por ese secuestro El policía Entró Para que le comprara Y a partir de aquí El tema Está enredándose Muchísimo Porque quien desenredó Ese secuestro Y ese Robo De 700 millones Resulta ahora mismo Que es un policía Que supuestamente Estaba comprado Y que iba A reunirse Con el hijo De la paca Que se llama El Ico En el parking De un hospital Y sus propios compañeros Le pillaron en foto Es decir Increíble Gracias